Este es un tango, como bien dijo Cucu recién cuando me presentaba, y mañana vamos a terminar de grabar un disco que hice con Tute, que es un gran amigo mío, pero además es un gran poeta, y un novel letrista de tangos. Y estamos grabando un disco con 11 tangos nuevos. Y nos hemos dado el gusto enorme de contar con algunos artistas que admiramos mucho. Por ejemplo, un gran pianista que se llama Germán Martínez, otro gran pianista que se llama Pablo Fraguela, el maestro Nicolás de Dema, Pablo Agri, Pablo Mainetti, Horacio Cabarcos, Dolores Solá, que es una gran cancionista que estuvo en este bar, si no me equivoco. Y una cancionista enorme que amamos, que queremos mucho, que amamos mucho, que llamamos Lidia Borda. Y este tango que vamos a hacer ahora se llama Luna de Abril y lo escribimos para Lidia. Y recién me decía Raimundo Rosales, un poeta que yo amo mucho también, me decía, ¿viste cómo es con los tangos nuevos? El que los canta por primera vez se los apropia, se los apropia. Y es como que ese tango le pertenece. Así que con el permiso de ustedes y con el permiso de Lidia Borda voy a hacer un tango mío, que se llama Luna de Abril. Luna blanca de Abril, luna de Abril, lágrimas del alma, vuelve a dormir, no llores más, viejo espejo de mi alma, que en un sueño arrepentido caminará bajo su ruido desde el olvido. Y en la noche más de siempre habrá, póter a luz para soñar, que importa lo que digan los demás, yo sé que volverá como hizo siempre. Me dirá, todo será como ayer, corazón, siempre te amé. En Luna de Abril, volveremos a reír, son quimeras, monstruos de mi corazón, que al color y a la pena, matan con una ilusión. No hay razón para sufrir, Luna de Abril, cambiar mi suerte. Mi corazón jamás creerá, los rumores de la gente. Cambia sombra por destino, lleno de luz y alcalde, Cambia sombra por el camino y a la angustia de la soledad. Por cien noches de ansiedad, que importa lo que digan los demás, yo sé que volverá como hizo siempre. Me dirá, todo será como ayer, corazón, siempre te amé. En Luna de Abril, volveremos a reír, son quimeras, monstruos de mi corazón, y al dolor y a la pena, matan con traigo sin dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!